Hola amigos, esta es una entrevista no tecnológica, estamos en el marco del Canon Experience, el lanzamiento de la EOS 1DX, y hemos tenido oportunidad de conocer a un gran artista de la fotografía, Piurano, Raffo Iparraguiray. Raffo, bienvenido, estás ante las cámaras de IT users, normalmente nosotros hablamos de tecnología, pero ahora vamos a hablar de arte, vamos a hablar de lo que te motiva a ti a trabajar con Canon. Comenta, cuéntame, ¿qué es lo que te motiva a trabajar con Canon? Con Canon hace como 5 años, por lo menos, 5 o 6 años. Bueno, mi experiencia con Canon ha sido, inicialmente, compré una, mi primera cámara Canon fue la Rebel, y de ahí no deje la marca, porque me parece una marca que, una cámara que me da lo que necesito en cuestión a nitidez, en cuestión a cuando sacan las fotos tal cual yo las veo, los colores, y bueno, hasta ahora he probado, he probado varias, varias, varias otras marcas, como, por ejemplo, bueno, la Nikon, que no, para mí no ha podido superar. No llega a satisfacerte. A mí, por ejemplo, no. ¿Qué, qué es como fotógrafo lo que te da Canon? Profundidad de campo, fidelidad de color. Fidelidad de color. Fidelidad de color, para ti es fundamental. Exacto. La composición es parte del artista, sin embargo, Canon ofrece muchas posibilidades para que el artista también pueda, utilizar las herramientas que trae Canon dentro de sí. ¿Te ayuda eso en el proceso creativo? Bueno, yo creo que, bueno, Canon, o sea, los lentes, las cámaras, son como la herramienta para que, para que lo que tú, lo que tú estás visualizando, se pueda llevar a cabo, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? La herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta. O sea, si tú no tienes la visión, por más de que tengas la mejor cámara, no, no lo vas a... Obviamente. Pero sin embargo, tú eres fiel a esta, a esta, a esta marca, a Canon, porque es la herramienta adecuada para el artista. Es una herramienta que satisface y el resultado que obtengo es, es el que yo, es el que yo necesito. Ya lo saben, amigos. Rafa Iparraguirre es un usuario más de Canon. Esta noche nos ha conseguido gentilmente esta entrevista, esperamos que no sea la última. Es un joven artista, es canonero como nosotros. Ya ustedes saben, amigos, que tenemos ciertas camisetas. No porque sea el hecho de hacer marketing a una marca en particular, sino porque lo vemos en la práctica. Nos invitamos a que observen el trabajo de Rafa Iparraguirre, y ustedes ahí se van a dar cuenta por qué uno es fiel a una marca. Gracias. Rafa, perdón. Muchísimas gracias por la entrevista. Y con ustedes, amigos, será hasta la siguiente.